Es tan grande el amor Lo que mostraste es tu por mi Muriendo en una cruz Por este mundo pecado Me diste tu perdón Por eso yo te canto a ti Mi Señor Jesucristo Enamorado estoy de ti Enamorado Enamorado estoy de ti Mi Señor Enamorado estoy de ti Enamorado Enamorado estoy de ti Mi Señor Es tan grande el amor Lo que mostraste es tu por mi Lo que mostraste es tu por mi Muriendo en una cruz Por este mundo pecado Me diste tu perdón Por eso yo te canto a ti Mi Señor Jesucristo Enamorado estoy de ti Enamorado estoy de ti Enamorado estoy de ti Mi Señor Música